Ante el reciente incremento en el número de hospitalizaciones por COVID-19 en el estado, el Instituto Mexicano del Seguro Social anunció la reconversión de 162 camas más para atención de pacientes con SARS-CoV-2, dando un total de 1.320 camas destinadas para la atención de esta enfermedad. La reconversión se llevará a cabo en el Hospital General de Zona 2, 4, 6, 17 y 67. La Unidad Médica de Alta Especialidad, la número 21, Hospital de Traumatología y Ortopedia y la UMAE número 34, Hospital de Cardiología. Cabe resaltar que estas dos últimas unidades médicas no recibirán directamente pacientes para atención COVID. Los pacientes serán trasladados desde los hospitales generales para continuar con su atención de acuerdo a sus condiciones de salud. Para operar este incremento de camas destinadas a pacientes con el virus SARS-CoV-2, la Oficina de Representación en Nuevo León, contrata ya personal eventual y a este se sumarán solidariamente trabajadoras y trabajadores de la salud provenientes del IMSS de Coahuila y Tamaulipas. Esta reconversión máxima se realizará de manera progresiva durante el mes de enero. Para el lunes 18 se habrá reconvertido al menos el 50% de la meta, es decir, 80 camas. Fernanda López, Noticias 28.